Hola familia, ¿este es el único metrófono? Bueno, nosotros los grabamos de este. ¿Sí? Sí. ¿Cómo están grasos? O sea, vamos a quedarnos de pie. Como ustedes se sientan más cómodos. Yo creo que no se sientan. ¿No quieres llegar aquí? No, no, no. Esto se llama, yo claro, ves, el ingenio del mexicano. Y bien, iniciamos. Bueno, antes de nada, bienvenida a la chica. Chicas, ¿cómo se sienten con estos 30 años de trayectoria? 32, ya. Fíjate cómo pasan los años. Ya el techo de que es el 32. No viene preparada. Soy feliz que ya son 32, ni nosotros no las creemos, imagínate. Bueno, vamos a cumplir 32 años de carrera. No, no. No, no. No, 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 no. Sí, sí. Este juan se cumple 32 años de carrera. Pero, en fin, seguimos festejando aquellos 30 años con Pandora en Cuba. Sí, tienes toda la razón. Nos sentimos, pues, muy contentas, muy asombradas. Cada vez que mencionamos esa cifra, no la creemos que ya hayan pasado tantos años, que ya hay gente que nació con Pandora y ya tiene 30 años, no lo puedo creer. Ya tienen hijos. Ya se casamos. Ya tienen hijos. De hecho, ya se casaron. Es increíble seguir en eso, seguir juntas, seguirlos disfrutando, seguir haciendo cosas, seguir cantando en diferentes lugares y países. Es increíble. Es increíble una carrera tan bonita como la de Pandora, la verdad. Bueno, en el nuevo material están manejando también, pues, empiezan a trabajar, ¿no?, con cantautores nuevos o con compositores nuevos, jóvenes. Uno de ellos es José Luis de Río Roma. Pues es, así que, por estas tierras, hay muchos que se están interesando y que están volteando, ¿no?, o sea, a ver a estos jóvenes talentos. ¿No? No, de Tulancingo. De Tulancingo, por eso, es que mi amiga es Tula. Ah, no, de Tulancingo. Sí, no, de Tulancingo. Tulancingo, exacto. Estos nuevos compositores, ¿cómo se pueden acercar a ustedes para llegar y decirles, escuchen también mi trabajo, o sea, no nada más a lo mejor de aquellos que ya están consolidados, ¿no? ¿Que ellos lleguen por nosotros? Sí, claro. Digo, son de los grupos que están manejando nuevos compositores. Fíjate que son cosas padrísimas, estás encontrando en el camino, es la verdad, estás encontrando en el camino, no es ni siquiera una posición de que ellos tienen que buscar, sino el mismo productor del mismo. El disco, por ejemplo, Armando Ávila, te hace juntarte con ellos, te mandan canciones. Por ejemplo, se solicita un amor del presupuesto anterior a estos, ¿estoy bien, sí, verdad? Es un éxito de ellos, una canción de ellos. Y a sus amigos, cosas que nunca te dije, fíjate, la canción de Cosas que nunca te dije, que ahorita es una de las que más ha sonado de nosotros últimamente, también es de ellos. Entonces, yo creo que no es cosa ni siquiera de hoy me escuchas, sino es un trabajo en grupo, es decir, el productor ya tiene su grupo, los otros producidos y nos gusta mucho José Luis Roma, ¿no? Y ellos se acercan a José Luis o José Luis se acerca a nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios, en este trío que tú tienes enfrente no existe esa barrera de llegar hacia nosotros, sino con ellos hemos ido a firmar autógrafos. Entonces, se vuelve una cosa como más de amistad, ¿no? Sí, claro. Y así una cosa. Y te voy a decir algo muy importante y creo que viene al caso. Nosotros, cuando vamos a grabar el disco, pedimos que no nos digan quiénes son los autores. ¿Por qué? Porque probablemente nos encariñamos con alguien, estamos encariñados con algún autor y tienes un poquito la objetividad, ¿me explico? No, sino que pedimos escuchar la canción tal cual llegó a las manos del productor o quien la haya mandado y así la escogemos. Entonces, también de pronto puede aparecer alguien que nunca jamás se le ha grabado nada y que tiene una buena canción y nosotros la grabamos. Como fue el caso de Julio en La Otra Mujer. Exacto. Julio es, es que no me acuerdo cómo se apellida, pero... Julio, no. Le pregunto a los chavos, nada más para tener bien la información, que cómo se apellida Julio es el músico de Samo, guitarrista. Este... Es Paolo. Ah, Paolo. Exacto. ¿Eh? ¿Solo Paolo? No, es que es Paolo. 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 Este, nunca supimos ni quién era y de repente este cuate fue con Samo a Netas y me dice, oye, les mando una canción, ¿ya no la escuchó? ¿Tú? ¿Qué canción tú? Y me la canta y digo, ah, claro, mira, la escuchamos y creo que se está quedando, porque estaba quedando dentro de las... Hola. Hola, tú. Hola. Dentro de las canciones que estaban. Entonces, pues bueno, padrísimo también cantar a Genia, a compositoros no conocidos. Y luego, bueno, primero, no quería el discográfico, que a Paolo ya decimos que van a incluir a las personas que no son muy reconocidas y a otras que sí, pero ¿qué otra podemos esperar que subimos? Que muchos lo estamos esperando, decimos, con Asos, ya son 32 años, sabemos que va a ser su amigo. Y por ahí, vienes que todavía no sabemos bien, David, qué es lo que vamos a hacer. La verdad es que todo el año pasado nos enfocamos al disco de Navidad, al Pilar Cicos, y como que no, no somos de las artistas que pensamos que hay que sacar un disco cada año a chaleco, sino como se va dando. Y el año pasado salió por el disco Villancicos y ahí nos clavamos, la verdad es que estuvimos todo el año enfocadas a ese disco, empezamos en febrero, entramos a grabar en abril, terminamos en septiembre, en octubre se fueron las fotos, y salió en noviembre, entonces realmente nos dedicamos a ese disco. Y en enero disco de oro, ¿no? Así es. Y enero disco de oro, venía, bueno, hasta donde supimos. Fuimos cuarenta y trantas mil, ya no supimos cuál fue el piquito, pero pues fue un disco muy padre, muy bendecido y muy agradecido, pero no nos hemos sentado, no sé, es que todavía estamos aparte, como que no sabemos por dónde es la situación, entonces no sabemos bien a bien qué es lo que queremos hacer, primero queremos como aceptar dónde vamos a quedar, dónde sí vamos a estar y de ahí para adelante. Hablando del management, que Alejandra ya se va a ir de nosotros y entonces vamos buscando quién, tenemos varias propuestas, estamos en la recta final de decisión. Vienen a un evento con causa, no es la primera vez que ustedes hacen eventos con causa, creo que es uno de los grupos que más hacen este tipo de conciertos. ¿Qué se siente que llegar, no nada más es una fundación, son dos fundaciones en este caso, ¿no? Que es Fundación Inspiro y Fundación Amar, ¿qué nos pueden decir sobre ello? Yo creo que es una obligación moral, obligación moral, el que nos ayudemos y nosotras como cantantes podemos hacer un chorro de cosas porque se pueden hacer conciertos en donde la gente viene a verte y su aportación está destinada absolutamente a eso, entonces qué padre que nos piensen porque además estamos con esa buena voluntad de hacerlo, qué bueno que los jóvenes estén ahora uniéndose por una causa tan importante como es nuestro planeta, el bien vivido. Qué bonito que la gente se una para ayudar a los niños con cáncer, insisto que es una obligación moral, creo que ganamos más los que lo hacemos que ellos mismos porque somos una comunidad y tenemos que preocuparnos unos por otros, entonces padrísimo, padrísimo y Valdora siempre estará dispuesta a colaborar con cualquier causa mientras estén en nuestras posibilidades. Gracias conmigo. Que disfruten el show. Gracias. Gracias.